Aquí tenéis calcas, estos son una barbaridad de calcas, hay un montón de calcas diferentes y veis, aquí las tenéis y la verdad es que la calidad parece que son, que es muy buena, veis aquí las tenéis más calcas y demás, podéis comprar calcas aquí, si señor, si señor, sobre todo pues evidentemente hay más de histórico, pero podéis rebuscar y encontrar otras cosillas, bien, tengo un vídeo, quiero recordar de cómo poner calcas, hay fijadores de calcas y demás, a ver si os lo puedo poner por aquí arriba a la derecha y si no, a ver, por aquí, bueno, y si no, pues la verdad es que os recomiendo que pilléis algún productillo para fijarlas, es muy fácil, es muy fácil, aquí podéis pillar las calcas, señores, ya lo sabéis, más cositas que os voy a enseñar, va a ser un vídeo pues un poco más rapidete, tengo muchas cosas, tengo muchas ofertas que enseñaros y que creo que os pueden interesar, yo de hecho ya me voy a pillar algunas cositas para ir probándolas, esto que diréis, pero que tienen los dedos, pues estáis viendo que son protectores, en vez de ponernos un guante, que bueno, yo esto, esto personalmente no me lo voy a comprar, pero, pero, quizá en vez de ponértelo en todos los dedos, ponértelo en el dedo, en el dedo gordo o en el dedo índice, pues bueno, puede ser muy interesante, si no, nos ponemos el guante entero, es, no es relativamente caro, 3,48 euros, aquí los tenemos, y bueno, pues sirve pues para todo el tema este del modelismo y no rebanarnos los deditos, que yo más de una vez me rebanaba el dedo gordo, pues haciendo cositas de estas, yo os digo que quizá no todos los dedos, pero quizá un par de dedos puede sernos muy útil, así que os lo dejaré también por ahí abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un conjunto de herramientas muy loco, ojo, os digo, fijaros, esto que pone color, vais dándole, vais clicándole, y os va enseñando lo que nos trae cada, evidentemente el precio va variando, como estáis viendo, es verdad que es una oferta muy interesante, podéis elegir, pues lo que más se os adapte, y montón de historias, realmente pillarlo todo, bueno, esto que veis aquí es un taladrín, ya lo estáis viendo aquí que nos trae también para lijar, es una lijadora taladrín, pero yo creo que nos puede servir también para taladrar, bueno, ponemos una, un esto de para taladrar, y yo creo que nos podría servir, eso sí, aquí nos pone que es para dejar una broca, joder, que no me salía. Bueno, la verdad es que por 22 pavos nos trae una barbaridad de cosas que yo creo que con esto ya tendríamos suficiente para todo, para todo, para todo, una buena oferta, y si no queréis otra, pues podéis cogerla sin el taladrín, podéis cogerla sin... tened en cuenta que también os lo trae la parte de abajo, que es el mantelito este anticorte, muy interesante para no reventar la mesa, así que esto recomendado también, habrá más, hay más, o sea, lo podéis ver por aquí, hay más historias, si queréis revisarlas, porque hay ofertas de estas de... que os traen un montón de historias, que a ver, esto, no esperéis que sea la mejor calidad del mundo, pero nos sacan de muchos apuros, eso, que lo tengáis por delante. ¿Qué más tenemos? Esto os quería enseñar, esto os quería enseñar, a ver si os lo pudo poner un poquito más grande. ¿Qué es esto? Es una herramienta para hacer unos cortes y podemos hacer, ahora lo veremos, porque una imagen vale más que mil palabras, aquí la tenemos, ¿veis? Tiene diferentes, pues digamos que son como... como para hacer talla, ¿bien? De diferentes grosores, y nos sirve para hacer esto que estáis viendo, estas líneas. Ahora lo veréis un poquito mejor, ¿veis? De 1, de 0,8 hasta de 0,2. Ahí lo tenéis. Cómo se pone y demás. Ah, ahí está, ¿veis? Podemos hacer las líneas más gruesas o menos gruesas, del 0,2 al 1. Así es como nos lo dice que lo hagamos, para no liarnos, para que salgan rectos. Y esto nos puede dar ideas, esto quizás sea más para piezas muy grandes, pero a la hora de pintar nos puede servir para un tanque o para un bicho grande, y nos puede servir para hacerlo diferente, ¿no? Esto está claro que parece que es un robot de estos gigantes de los chinos, que la verdad es que se pintan mucho, todo hay que decirlo, pero, pero vamos, es una cosa que yo personalmente no había visto, no sé lo, aquí no dice, ¿veis? Aquí hay más cosillas. Que personalmente no había visto, quizás no sé si será del todo 100% útil, evidentemente para lo que funciona es útil, pero para lo nuestro, que es, jugamos con cosas tan, bueno, jugamos entre comillas, tratamos con cosas tan pequeñitas, quizás sea demasiado limitante, ¿no? Pero, para los tanques o cositas así, no lo veo nada mal. Y además, 15 euros, bueno, eso parece que es una herramienta buena, y la verdad es que tiene casi 5 estrellas, ¿eh? Tiene 4,9 estrellas, así que parece que no es de China. Más cositas, cinta, siempre os lo recomiendo. Esta vez he puesto la blanca, porque lo más normal que veáis es esta de aquí de la derecha, pero recordad que también tenéis blanca. Esto, ¿para qué es? Pues, para, por ejemplo, ponerla en una miniatura y, pues, pintar con el aerógrafo alrededor, para hacer las líneas rectas, en fin, tiene muchísimos usos para nuestro sector. Siempre es recomendable la cinta, tener uno de cinta, recordad, no sé, la que queráis, de 2, de 8, yo tengo una pequeña y una grande para tapar más, eso ya, como vosotros os vayáis viendo. Más, más cosas. Esto, que lo vi el otro día, y la verdad es que estaba de oferta, y me parece espectacular. Sé que mucha gente, pues, pinta miniaturas solamente, pero, pero, claro, en el modelismo hay más cosas. Y la verdad es que estos barcos, bueno, hay barcos ahí de todo, de todo, me han parecido muy espectaculares por el precio que tienen, porque no es que sean caros, ¿no? Realmente, pues, 10 euros. Esta cacho de maqueta me parece muy interesante. Pero es que estáis viendo que aquí a la derecha, o aquí abajo, fijaros qué locura, hay muchísimas más de todo. Fijaros el dirigible este, muy guapo. Ojito, porque son unas cosillas que tampoco había visto, y me han parecido, mirad, a ver si hay alguna de alguien real, ¿no? Fijaros el tío este que la ha estado haciendo. Me parecen súper guapas por el precio que tienen. Si a alguien le gustan las maquetas de barcos o de cualquier cosilla, esto creo que es una muy buena opción. Chavales, una muy buena opción, ojito. Y ahora ya empezamos también con ofertitas que tenemos. Fijaros, fijaros, fijaros el descuento que nos hacen. Ojito. Con impresoras locas. Recordad poner España o poner Francia. No pongáis Reino Unido. Incluso Polonia o Italia, Alemania, República Checa, cualquiera que queráis. Pero no pongáis Reino Unido. Nos están, veis, República Checa, al final nos va a salir el mismo precio. En España, en tres días tendríamos la Anikubic Mono X por 542. Recordad que está en Amazon por 800 y pico. Y esta es la tienda oficial de Anikubic. Así que no nos debería dar ningún problema. Os dejaré también el enlace por abajo. El que quiera Anikubic. Aquí tenemos otro ofertón. ¿Por qué es ofertón? Porque hay que decirlo. El Wasan Court que lo recomiendo 100%. El 2.0 está a 85 pavos. Solo queda uno ahora mismo. Porque lo pone aquí, no porque me lo inventé. Así que recomendado 100%. Si podéis pillar uno, pilladlo. Si no, pues lo pilláis en Francia. Aquí hay bastante más. Lo que pasa es que tarda un poquito más. O en Alemania o en Italia. Os digo los sitios donde podéis pillarlo. Porque en China os van a cobrar una pasta. En Reino Unido directamente no se puede entregar a España. Ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Australia. Entonces, probad primero en España. Y luego ir Francia, Italia, Alemania. Ok. Eso, que no sepáis. Para ir comprando estas cositas. Muy buena opción. 85 pavos lo merecen. Y la verdad es que tenerlo en cuenta. Esta otra cosita. Esta otra cosita que os quería enseñar. Esto es para meter dentro las impresoras. En este caso, es para las de filamento. Esto es una Creality. La Ender 3. Ok. Que es la que tengo también. Y la verdad es que para que no le dé el sol. Para que no se ensucie. Para que... Para tenerla guardada sin desmontar. Me parece. Muy buena idea. Aquí podéis elegir. Pues la versión que queráis. Yo la verdad es que posiblemente pille una. Lo que pasa es que ahora son 50 pavos. Está rebajada, eh. Está rebajada. Pero claro. Una impresora de estas ahora nos puede valer 160-170 nueva. Entonces claro. Tiene que ser algo que realmente nos haga la función. Porque es dinero. 50 euros una cajita de estas. Ok. Tiene un bolsillito aquí. La verdad es que está. Eso sí que está muy bien, eh. Pero bueno. Tenemos también nuestra amada Saturn. Que ya sabéis que tenéis un montón de vídeos por el canal. De momento quedan 8.456. Un pelín más cara. 6 euros más cara. Que en Amazon. Pero que pasa que en Amazon no hay existencias. Así que. Eh. Me han dicho. Me han dicho también que es la versión nueva. Están mandando ya la versión nueva. También hablaremos de ello. En el canal. En un. Pues un. En un vídeo no muy lejano. Así que si queréis animaros. Si ya tenéis una. Porque siempre os recomiendo que tengáis una antes que la Saturn. Porque. No hay recambios de pantallas. Y los recambios son bastante más caros. Ya lo sabéis. Os recomiendo que. Pilléis. Ahora esta. Porque ya os digo que van a volar. Van. A volar. Más. Esta. Es la Wassankur de Lego. Habíamos visto. La de Anikubik. Y. Está 10 euros más cara. Y realmente. Es. Exactamente igual. Para que nos vamos a engañar. Eh. Yo tengo la Anikubik. De esto tengo la Anikubik. ¿Por qué? Pues porque salió primero. Eso hay que decirlo. Entonces. Pudiendo elegir. Eh. Podéis ahorrar 10 euros. Eh. Pillándola Anikubik. Que es esta. Que la habíamos visto antes. Y así. Eh. Pues os ahorráis. Eh. 10 eurillos. Mejor. Si queréis tener todo Lego. Pues vale. Pues bien. Por 10 euros más. La podéis pillar. Pero. Esto es lo que os quería enseñar. Junto con otra cosa. Un poquito más adelante. Que esto está a 44 euros. Y la verdad es que. Eh. Me parece muy interesante. Por 44. Vamos. Que esto es para curar las miniaturas. Es pequeñita. Pero. Eh. Cura mejor. Que esto. Que es. Wasm Kuro. Esto es cura también. Pero esto solamente cura. Está muy bien. Está muy bien. La verdad es que está francamente bien. La recomiendo también. Y bueno. Pues son 44 euros. Pero antes de pillarla. Mirad. Un poquito más adelante. Porque había otra. Que es de otra marca. No os la puedo recomendar. Porque no la he visto. No os conozco a nadie que la tenga. Es posible que me la pille yo. Para probarla. Y. Y entonces. Ya sí que haremos una review. Esta. Y la fiable. Pantallita. Pantallita. Que se va a venir con papá. ¿Por qué? Bueno. Porque está rebajadilla. Y. Tengo la más pro. Pues se va a venir la pantallita. Por si se me fastidia la que tengo. Ya sabéis que yo siempre tengo una de reserva. Para no dejarme. La pantalla. Bueno. La impresora. Tirada. Así que. Pantallita que se va a venir. Ya os digo. Que se va a venir para. Para mi casa. Más. Esta también. República Checa. La. La. Lego Mars 2 Pro. O el Lego Mars Pro 2. O como queráis llamarla. Una oferta. Muy interesante. Estaba a 300 pavos. Y ahora vale. 233. Una barbaridad de pasta menos. Recomendada también. ¿Por qué? Porque en Amazon. Ya tenemos. Las pantallas. Ya tenemos la pantalla. Y vale. 28 pavos. Vale. La pantalla. Mono de. De Lego. Vale. 28 pavos. Así que. A partir de ahora. Voy a ir recomendándoos esta. Además que os regalándoos Feb. Y. Y la verdad es que está francamente bien. Ok. Más cositas. Un. Removedor. Yo me he comprado. Esto es un removedor de pinturas. ¿Veis? Como lo veis aquí a la derecha. Yo me he comprado uno más barato. Que os salió en mi review. Pero. La verdad es que. Creo que me duró bien. Unos. Cinco minutos. Una mierda como un templo. Este. Por lo que me han dicho. Compañero de Patreon. Bueno. Recuerdo que tengo Patreon por abajo. Que tenemos ya un grupo muy majo. Que hacemos los directos. Que hacemos directos pintando. Que hacemos directos. Pues. Hablando de impresoras. De pintura. Vamos a tener. Más directitos. Con gente muy conocida. Enseñándonos. Bueno. Enseñándonos técnicas. Y demás. Así que. Os lo dejo por abajo también. Recordad. Bueno. Ya que estáis mirando por abajo. Pues darle a suscribiros. ¿No? Para que os. Para que os. Digan. Estas cositas. Tan bonitas. Porque si no esto. En cuatro días. Bueno. Esta semana. Se acaba. Si no le dais a la campanita. Y le dais a suscribiros. No voy a enterar. Chavales. Así que. Que lo sepáis. 26 euros. Quizás sea algo caro. Porque hay que. Añadirle los gastos de envío. Que no son baratos. Hay de varios tipos. Pero yo creo que este es el que más barato encontré. Bueno. A ver. Recomendarlo. Me han dicho que está muy bien. Pero. No es un dinero que. Tampoco. Pues. Haya que gastar. Si o si. Os lo digo. Para que. Lo tengáis en cuenta. Ok. Pero vamos. Yo personalmente. Es posible que me pille uno. Para hacer una review. Y enseñaros. Más. Esto. Esto es otro removedor. Pero. Manual. O sea. Manual me refiero a que es. A ver si hay alguna foto. Porque lo vi el otro día. Y me quedé un poco loco. ¿Veis? Como está removiendo. A ver. No lo estáis viendo. A ver por aquí. Esto. Lo mueve. De arriba a abajo. Vale. Como os gustan mis soniditos. Se puede pegar. Ahí. Una. Una pintura. Y. Lo va moviendo. Lo va a mover. Recomendado. Pues yo. La verdad es que este. Si alguien se lo pilla. Que me avise. Y me diga que tal. Porque me pareció algo. Extraño. Me pareció. Me pareció algo diferente. Y. Y bueno. Es posible que para lo que tiene su uso. Particular. Que es para. Bueno. Aquí pone pegamento de pestañas. Sea 100%. Pero que quizá para nosotros. Para unas pinturas. De Vallejo. Nos pueda servir también. Vale. Así que. Está de descuento. Si alguien lo quiere probar. Si alguien se quiere tirar a la piscina. Que me lo ponga por aquí abajo. Si lo ha comprado. O si ya lo tiene. Esa es otra. Y. Y por último. Por último chavales. Os quería enseñar. Esta otra cubierta protectora. Porque es más barata. Porque es para impresoras 3D. Y. Es para las impresoras pequeñitas. Bien. Bueno. Cuando no las usamos. Cuando no queremos que les dé el sol. En fin. Cuando queremos que no hagan. Esto quita ruido. Aunque no lo parezca. Pues no es mala idea. Esto sí que. No vale 50 euros. Vale 13 euros. Que tampoco lo veo una exageración. Y. Para que no se te fastidie. No lo veo. Nada. Mal. Poco más que deciros. Espero que os hayan gustado. Pues las novedades. Que he estado mirando. Que he estado viendo. Que he estado comentando con la peña. Para que. Para que bueno. Os salgan más baratellas las cosas. Para que descubráis. Cositas nuevas. Ponedme por abajo. Si sabéis algo más. Si las habéis probado. Si os gustan estos vídeos. Ya sabéis. Suscribiros. Dadle like. Estamos creciendo. Muy rápido. Muchas gracias. Y. Prontito. Más desafíos. Más vídeos de pintura. De impresoras. A ver si sacamos partidillas. Y. Mil cosas más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos. En el siguiente chavales. Venga. Hasta luego. Tienes. 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 Gracias por ver el video.